Con sangre negra si nació mi guaguancó Fue el Caribe el que vio con la mulata su sabor sabroso Pa' que conozca de su don tu asilador Lo entregamos a usted con el tumbao pa' gozar que hay en él Y no tenemos que olvidar Que África fue que le dio el ritmo y el sentimiento Que no mató la esclavitud Pa' que conozca de su don tu asilador Lo entregamos a usted con el tumbao pa' gozar que hay en él Por eso afirmo lo que aquí canto Ya no hay dolor conmigo a un solo sabor pa' vacilar A Cuba llegó de África señor El negro bantú con todo su sabor Por eso afirmo lo que aquí canto Ya no hay dolor conmigo a un solo sabor pa' vacilar La mulata bantú conmigo a un solo sabor pa' vacilar Por eso firmo lo que aquí canto, ya no hay dolor conmigo, solo sabor pa' vacilar Por eso firmo lo que aquí canto, por eso firmo lo que aquí canto Por eso firmo lo que aquí canto, por eso firmo lo que aquí canto Por eso firmo lo que aquí canto, por eso firmo lo que aquí canto, por eso firmo lo que aquí canto Por eso firmo lo que aquí canto, ya no hay dolor conmigo, solo sabor pa' vacilar Si es igual con tu mente, ya no hay dolor conmigo, solo sabor pa' vacilar 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 Gracias.